Contento de una comuna tan chica que me venga a visitar Antonio, considero un amigo, hemos hecho una amistad a través del tiempo. Y hablar de Marcelo, que siempre digo que Marcelo nació en este lugar gestionando y haciendo el grupo que nos impulsó a llegar a la comuna. Jimena, la parte joven que tenemos de nuestras diputaciones, que siempre está conociendo el interior del departamento y llegando y visitando siempre, probablemente en el año. Así que para mí es un honor, me alegra mucho y creo que hay muchas cosas por hacer en adelante, faltando tan poco por las elecciones generales. Doctor, ¿y en el tramo final de la campaña cómo ve esta recta final? La verdad que estamos muy contentos, muy entusiasmados, con mucha humildad pero con mucha responsabilidad porque la gente eligió cambiar un modelo que realmente está agotado, que fue un atraso para toda la provincia y eligió en ese cambio a nuestro espacio político. Con lo cual, bueno, tenemos una certeza después de mucho tiempo, ya tenemos un, creemos que el gobernador estamos seguros, va a ser Maximiliano Bullaro, y en ese sentido estamos trabajando junto a él desde lo que va a ser la Cámara de Senadores, bueno, y también con Antonio Jimena de la Cámara de Diputados para darle gobernabilidad y permitirle que todo su programa de gobierno lo pueda llevar inmediatamente a cabo y que las políticas públicas, que son las que realmente le cambian la vida a la gente tengan una rápida acción, que es lo que nosotros vamos a impulsar desde la Cámara de Senadores. Jimena, ¿qué se llevan de toda esta intensa recorrida que han realizado? ¿Han ido pueblo por pueblo, charlado con las instituciones, con los jefes comunales, los intendentes? Bueno, en primer lugar la necesidad de un gobierno y funcionarios presentes, también diríamos de dirigentes presentes, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados en esta provincia a quienes eran funcionarios, quienes eran ministros, nuestros gobernadores y nuestros diputados siempre estaban en el territorio, recorriendo, gestionando permanentemente, acompañando a cada uno de los presidentes comunales. Sabemos que no es una tarea sencilla la de los presidentes comunales, lo puede decir Víctor, en mi caso también fui presidenta comunal, y en comunidades pequeñas, donde a lo mejor los recursos no son tantos, es importante un gobierno provincial presente. En estos cuatro años hemos visto que eso no ha ocurrido, o solamente ha estado presente en muy pocas localidades, y sobre todo las del color político del propio gobernador. Y bueno, eso es lo que nos reclaman, ¿no? Que estemos, que acompañemos, y siempre decimos, en el caso también de los senadores y diputados, no solo con recursos, sino con gestiones políticas, que es lo más importante. Doctor, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Vio el debate anoche? Sí, lo vi. ¿Qué le pareció? Bueno, los debates usted sabe que son, se van con todas las cosas muy armadas, pero creo que pocos lo vemos, lamentablemente. Oye, las tecnologías hacen a que poca gente mire, las nuevas tecnologías para ti, en particular el celular, poca gente ve televisión. ¿Y cómo se hace para combatir, digo, con ideas, con proyectos claros, contándole a la gente el modelo de provincia que uno quiere, cuando lucha con TikTok, cuando lucha con Instagram, cuando lucha con historias de redes sociales, que en 20 segundos parece que le van a fragmentar la realidad? El boca a boca de estar presente, y recordar lo que se hizo, y dejarlo con la realidad, que la verdad es que es muy triste. Esto es lo que nos dice, no nosotros, lo que decimos nosotros en nuestra propia mirada, lo que nos cuenta la gente. Los derechos básicos de salud y educación, de lo que es el sector productivo, la ciencia y la tecnología, el medio ambiente. Cuando usted va a una escuela y la maestra o un profesor le dice que los alumnos pasan de años sin rendir materias, o que lo evalúan entre un profesor de matemática y uno de educación física para poner una nota, pero que pasan debiendo ocho materias, digo, son ellos los que en definitiva están describiendo la realidad. Y podemos hablar de salud, podemos hablar de todos los aspectos que hacen a la provincia. Pujaro obtuvo casi medio millón de votos, más de medio millón de votos, en la última contienda electoral. ¿Cree usted que esta cifra puede crecer sustancialmente? ¿Cree que se va a mantener dentro de algún caudal histórico en esta historia de tercios que tuvo la provincia en los últimos 12 años de vida electoral? Sumado vamos a estar cerca del millón de votos a don Pujaro. Yo no lo descuento eso que es así. Y también vamos a triunfar en todas las otras categorías. Vamos a seguir defendiendo San Carlos Norte, San Carlos Centro, San Carlos Sur y tantos otros municipios y comunas. Pero también yo auguro que por primera vez, no, por primera vez no, porque del 85 al 83, 87 el Senado es todo en manos del radicalismo. Pero que por primera vez se van a alinear las dos cámaras en el mismo color político. ¿Se imagina un Unidos para Cambiar Santa Fe ahora ya sí consolidado, que tenga la misma proyección que tuvo otrora el Frente Progresista Cívico y Social, que se pueda mantener con el correr de los años? Unidos para Cambiar Santa Fe tiene un proyecto, tiene estudiados y equipos técnicos que vienen trabajando hace dos años. Esto fue lo que nos impulsó a participar nuevamente, porque primero decíamos que teníamos que saber qué provincia queríamos y cómo la materializábamos, aquellos sueños. Y en segundo lugar, creo que los actores nos conocemos hace mucho tiempo, 25, 30 años. Se han sumado algunos partidos, pero en definitiva la estructura, la matriz es la matriz del Frente Progresista. Porque se reencuentra, está Clara, está usted Antonio, estaba Maxi, que fue ministro en la época de Miguel. Digo, hay una, diría futbolísticamente, la base está. Está en la base. Usted va a ver que en los ministerios también hay equipos que van a recoger, obviamente, aquellas ideas nuevas, pero también parte de lo que significa la experiencia de la gestión. La última, no quiero molestarlo mucho, hay un proyecto que abraza San Carlos Norte con mucho ahínco y que el doctor Marcelo de Aporto lo sabe, que es la construcción, la materialización de un centro de atención comunitario aquí en la localidad. Ya está destinado el terreno. ¿Cuál es el mensaje para el habitante de San Carlos Norte de estas pequeñas localidades que quieren su centro de salud, que quieren optimizar sus recursos? Y hablábamos con Víctor Cabrero que los recursos económicos, si lo tienen que hacer con fondos propios de la coparticipación, es absolutamente imposible, es muy cuesta arriba todo esto. ¿Cuál es el mensaje para presos, jefes comunales? Primero que hay que recuperar la salud, que lamentablemente en estos años se ha deteriorado. Y me refiero como proyecto, ¿no es cierto? No es solamente edificios. Es mucho más importante que hacer con las personas, con los equipos, la articulación en red, la atención primaria con los efectos de segundo y tercer nivel. Todo esto, digamos, hay que volver a gestar equipos porque se ha perdido. Pero obviamente hay que seguir creciendo, seguir creciendo la infraestructura. La básica y la gran estructura, los hospitales de alta complejidad y emergencia, hay que terminar los dos que faltan y después está todo terminado. Materializar ese proyecto que lo impulsamos como un plan estratégico desde la gestión de Hermes de Vida. Lo seguí yo, después lo siguió Miguel, lamentablemente ahora se abandonó. Y después el resto, bueno, hay que seguir con la atención primaria, que es lo más importante. Se hace mucho hincapié en que se vote en la linealidad, justamente a nivel, exacto, a nivel provincial. Pero ¿cómo se hace también para convencer al electorado que esto, que los santafesinos tal vez con la boleta única nos cuesta un poco, porque la gente vota más al candidato que por ahí al partido, ¿cómo llevarlo a nivel nacional, teniendo en cuenta el resultado también de las PASO? No, no, pero diferenciemos lo que es nación con respecto a la provincia. Si acá tenemos un frente que se llama Unido para Cambiar Santa Fe, no es el mismo correlato a nivel nacional, porque hay partido integrante de ese frente que integran otro espacio. Así que para nosotros esto es Santa Fe.